¿Qué se comenta dentro de las Fuerzas Armadas Bolivarianas en Venezuela sobre las fechas de las elecciones? Eso lo conversamos con Sebastián Navarraez, también hablamos con ella sobre su orden de detención, ya que esta es la primera entrevista que tenemos con ella luego de ese absurdo que le lanzó el gobierno. Los delitos por los cuales se le está investigando a Sebastián Navarraez y a otras personas, recordemos, son traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del presidente de la república, homicidio intencional calificado en grado de tentativa en la persona del gobernador del estado Táchira, terrorismo y asociación para delinquir. Sebastián Navarraez, quien conoce como pocos la fuente militar. Mi primera pregunta, dado que tienes esta espada de Damocles encima, ¿cómo estás Sebastián? Excelente, excelente. Gracias a Dios. Yo creo que uno no, yo no podía esperar menos de un régimen como el que sin duda he venido fijando posición desde hace muchos años. Has publicado al día de ayer en Infobae un trabajo sobre los militares golpistas de hace 32 años y dices, unos son privilegiados con mucha, mucha riqueza y otros están en la pobreza absoluta. ¿Quiénes son unos y otros? ¿Y por qué unos están mil millonarios y los otros están en la pobreza absoluta, Sebastián? Bueno, son muy fáciles de identificar. Los que están en condiciones absolutamente privilegiadas pues son un pequeño grupo. Es el grupo que sigue manteniéndose en el poder que, entre otras cosas, pues durante toda la revolución bolivariana ha podido disfrutar y usufructuar y vivir cómodamente y tener a sus familiares viviendo en condiciones totalmente privilegiadas. Del otro lado, que es la parte quizás dolorosa, hay una cantidad de militares primero que perdieron su carrera que además quedaron con el estigma de haber participado en un golpe en una intentona de golpe contra un gobierno legal en el poder y además haber levantado las armas de la república haber usado las armas de la república, que es una cosa que debería ser sagrada para los militares, pues las usaron para un acto de este tipo muy censurable. Yo creo que sencillamente, si vemos, por ejemplo, el acto del cuartel de la montaña que estuvo allí encabezado por Diosdado Cabello que, por cierto, no fue precisamente el acto principal El acto principal fue el que lideró Nicolás Maduro en Miraflores para lo que trasladaron a sopotoscientos autobuses desde todas partes del país y donde Nicolás Maduro se enseñorió allí y entre otras cosas se hizo rodear de ese mismo grupo de privilegiados del 4 de febrero allí se lució, dio sus palabras, bailó, cantó es decir, estuvo muy cómodo y Diosdado Cabello debió hacer un acto en el cuartel de la montaña digamos, en segundo plano con sus amigos más cercanos del 4 de febrero mirando las fotos de ellos ahí uno sabe perfectamente que esos son los privilegiados que los demás, César Miguel les ha pasado como el coronel Centeno que terminó lamentablemente quitándose la vida por una situación extrema de crisis ¿Qué es lo que se llama? César Miguel